... el voto mío va a valer tanto como el de cualquiera pero no se va a votar por el nombre de ustedes por acá, por acá ah, perfecto hola hola ¿De dónde usted vienes? Tiene que ver la pateleta. Hola. ¿Dónde va? ¿Te veía? Oye, mi señal. ¿Ya viste a Rodolfo? Oye, ¿qué te trajo de eso? Pues se va a poner a hacer pila. Pila, como todos los ciudadanos, en la de adultos mayores. No, allá lo rescaté porque estaba una cola que está llegando. Ya llegó primero Rodolfo. Se empezó más luego a la cola. Al Rodolfo, ahí ya la cola y estaba. Ahí estaba justo con él. ¿Eh? No, no, pues aquí voy a estar. ¿Viste a afiliar o ya estaba afiliado a Morena? Porque se tiene que afiliar. Me voy a afiliar, me voy a afiliar. No, no hay afiliación. Desde el 2018, por ejemplo, no hubo afiliación. Entonces, este, ahora me voy a afiliar, ya traigo mi formato llenito. ¿Quiere decir que va a incrementar la militancia de Morena? ¿El partido, un proceso como este? Sí, sí, sí. Sí, ya necesitaba un proceso como este. Y qué bueno que lo está haciendo un poquito lejitos del 2024. ¿Cuál es el llamado que le hace a la ciudadanía? Que a todos los ciudadanos que están, tienen la voluntad de venir a votar y que estén en Morena o que no están en Morena, pero quieren venir. Que vengan, que voten libremente, por quien quieran. Pueden votar por dos personas, un hombre y una mujer. Yo ya traigo aquí por quién voy a votar. Oiga, gobernador, hablando de otro tema, pues ayer ya se eligió al nuevo secretario de Seguridad del Municipio. Pues, ¿qué opinión merece? Buena opinión, buena opinión. Yo estuve atento de ello. Él es un mayor militar. ¿Ya lo conociste? Sí, él estuvo aquí tres años. Y luego, pues, está la policía de la guardia. Entonces, son policías. Ya me voy a mover con la fila. Entonces, tengo buena opinión. Además, el director operativo, pues, es un joven, por cierto. Otoniel ahorita lo saludé. Él es... Él es... Él es un policía civil. Confía entonces, una de las encomiendas que se les hizo es que sacara Culiacán de las 50 ciudades más peligrosas. Confía entonces en que sí pueda lograrlo. No, ellos. Todos nosotros. Y solo no pueden. Tenemos que hacerlo todos. Y ya lo estamos haciendo. Hoy... 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 Hoy vamos muy cerca de salir del 50. No hace mucho de Cristóbal. Hoy... Hoy vamos a llegar.